Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera La tierra va a temblar cuando yo me mueva Mi baile bailará porque cosa nueva Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Preparate a su tío, busca a tu pareja Si sueltas un taco, no quiero una queja Buscarán todos tus parejas, y el que no encantará la vieja A que el hijo se para un rato, a que el otro echa sin zapatos Ya me comen por todos los puentes, ya no saben ni lo que hacen Y si un hijo que afloa un poco, que ese ritmo lo tiene loco Y digo yo ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pues aviso, eh! ¡Eh! La candela, es el coro, eh! La candela La candela La candela La candela ¡Ey! ¡Im 심 심 rem 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 rem! La candela ¡Uh! Cuidado con mi candela Cuidado con mi candela Cuidado con mi candela